Eres especial de aniversario presenta a Luis Miguel, tu guía astrológica. Descubre cómo eres en nueve test. Tres artistas en tres deportes súper arriesgados. Nueve tips básicos de belleza. Los nueve artistas que están cambiando la música. Conoce a los nuevos valores de Hollywood. Eres especial de aniversario, ya está a la venta.